de los excesos que tenemos en diciembre doctor que lo estábamos platicando y la cantidad de cirugías que pues por excesos que van buenos días si este estábamos haciendo una investigación y una un nutrióloga mexicana publicó un estudio donde la gente que realmente celebra esto con mucha alegría puede llegar puede llegar a ganar cinco kilos en dos semanas porque dejan de trabajar tienen realmente todas estas comidas tan sabrosas tienen exceso de grasas y de calorías pero de una manera tremenda el ponche aunque no lleve alcohol o sea sin el ron con todas las frutas con todas las frutas y si le echa uno ron pero todavía se pone peor entonces de las piñatas este entonces se junta el que son épocas de vacaciones entonces disminuye pues el gasto energético pues porque no vamos a trabajar y dejas de ir al gimnasio nos decía eso gonzalo así es deja uno de ir al gimnasio y pues todo es es de pararse de una mesa para ir a la otra para ir a la otra totalmente y la gente que está enferma pues se descuida se le sube el azúcar se le sube la presión los que no se conocen enfermos debutan con enfermedad sí pues así es o sea porque la gente dice me hice diabético de un coraje no 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 usted ya tenía la azúcar alta y no se había dado cuenta y se echó una tragazón en diciembre así es de repente llega al médico al hospital bien grave con 400 de azúcar y se da cuenta que no fue la comida ya lo traía pero eso del susto o el coraje sí no es un mito es un mito es una coincidencia un susto fuerte o un cualquier persona sí no es como de que por un susto por tu culpa me dio diabetes no así ya la traías ahí y eso nada más lo detonó así es ves dejen de culpar a los muchachos que les asustaron y luego porque así lo dicen así chantajes horribles sí yo tengo una duda con este respecto porque además creo que subir cinco kilos es muchísimo mucho o sea cinco kilos es mucho y luego además la cantidad de accidentes provocados por los excesos así es este como parte de mi chamba soy cirujano cardiotorácico también me toca atender los el trauma torácico y los accidentes se triplican la gente maneja en estado de ebriedad se queda dormida es entonces es un es todo un conjunto de 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 situaciones que hacen que tengamos mucha chamba y penosamente porque realmente son muchos excesos y el tráfico nos revela que no dejan de manejar al contrario igual siguen manejando con todo lo que se comió así y esto que decimos ahorita pues es que cuáles son los tips pues es que en realidad ya lo sabemos o sea no exceder te puedes comer las cosas pues sí porque es súper rico pero no excedernos y luego porque además se quedan las botanitas en las casas cuando es en tu casa y en la mañana sigues y ahí está que el orejón que el dátil que el chocolatito que el turrón el turrón es tremendo no es una bomba y además además se nos llena el calendario del brindis del trabajo el brindis con el compadre el brindis con el amigo la fiesta en la casa la la posada entonces son son guadalupe reyes realmente son tres semanas de fiesta bueno la verdad es que son tiempos para disfrutar con la familia es la verdad es que debemos de sacarle provecho a eso muchas veces ahora ahora con la gran diversidad que hay de de trabajos pues muchos muchachos viven fuera y regresan al seno familiar y pues son tiempos para compartir pero tenemos que compartirlos en salud exacto no comer muchas grasas no tomar demasiado con los consejos de fin de año como todo en la vida con moderación así es y es curioso porque uno dice no 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 yo no manejo en estado de en realidad no pero vemos también accidentes domésticos me caí las escaleras me tropecé o sea unas copitas de más también nos pueden llevar a tener un simple accidente que puede acabar una fractura de cadera un golpe en la cabeza se cortan muchísimo de repente que no había el cristal y ya se atravesaron hay un chorro de cosas así lo he vivido así es todo lo hemos vivido entonces esperemos que no pero si necesitan donde lo pueden buscar como sea en el en el hospital ángeles de las lomas en el consultorio 1245 ahora más una pregunta yo tengo una duda porque luego cuando uno yo puedo confiar muchísimo en el doctor moses calderón y luego llegas y no te atiende el doctor moses calderón porque hay gente ahí porque no todos los días están de repente ustedes también salen no hay vacación qué pasa con eso por quién más preguntas la la realidad es que hoy en día así como en todo en la vida el protagonismo ha dejado de ser una cosa muy importante y todos tenemos prácticas grupales ok nosotros somos seis profesionales de la salud cardiotorácica y vascular en el grupo y siempre contesta alguien de los seis no salimos de la ciudad más de tres al mismo tiempo ok estamos muy organizados con los congresos y y entonces siempre hay alguien del grupo presente que nos permite dar esa atención que en ya tiene hasta un nombre especial se llama si quieren algún día podemos hablar de eso además se llama medicina de conserje es algo que caracteriza a nuestra medicina y la hace muy superior a la de otros países ok por ejemplo la gente que ha tenido la experiencia de vivir o en estar eeuu hay ningún médico le contesta el teléfono a nadie no hay manera de comunicarse aquí parte de nuestra de nuestra filosofía es y de su vocación porque es el teléfono se contesta siempre no para más es un lío o sea porque está ya no es que te sientas con la presión alta y vas a ver al cardiólogo no 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 vas a primero a una clínica y luego de ahí te canalí no hay de que sabes que voy a hacer los exámenes de sangre porque voy a ver cómo estoy y ya llego con los exámenes en la mano no sea como del ims aquí así de que te dan no 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 es diferente es diferente pero allá primero vas con uno ese te canaliza con el especialista el especialista si él te atiende este entonces te manda a hacer los estudios pero si no puedes ir a llegar con los estudios no 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 es muy complejo y eso es una característica que hace por ejemplo que nuestras fronteras del norte si estén llenas de centros médicos porque se hace turismo médico sobre toda la población hispana se cruza la frontera y viene no solamente al dentista que es mucho más barato a los procedimientos médicos sino se atienden con médicos especialistas mexicanos por la calidez el apapacho etcétera ya este rollo de me voy a operar a houston ya no tiene cosa aquí ya tenemos todo lo mejor para operar si pero hay es si en efecto si si hay hay centros de gran excelencia donde por ejemplo el experto mundial en tal tipo de operación tal vez está en leipzig o está en la clínica mayo o en brasil para cosas específicas pero tenemos contamos con todo lo que hay en nuestro país incluso en las instituciones de salud hay muchos programas de cirugía robótica por ejemplo el programa de trasplante cardíaco este por el que yo llegué a méxico si pues se hizo en el seguro social y es la institución que ha hecho más trasplantes de corazón y corazones artificiales en el país entonces si contamos con con toda esa infraestructura a mí esto me da paz porque la verdad sí es padrísimo saber que si algo sucede en estas épocas y no este doctor moisés calderón estará alguien del equipo y de estos seis grandes médicos que nos podrán atender cualquier emergencia que ojalá no les pase pero si es si pasa ahí están así es pues gracias doctor pero es que no tienes que esperar a que te pase también así es estoy de acuerdo pero si ya les pasa por ejemplo tienes que ir a checarte de repente no sé si uno es al año nosotros le recomendamos a los adultos que vean a seis profesionales de la salud al año a ver en tiempos separados a partir de qué edad de los 40 años bueno a partir de los 16 años el pediatra le tiene que entregar a los padres el expediente del niño y decirles búsquense un médico especialista en medicina interna o en medicina familiar para que sea el médico de cabecera de este nuevo adulto ok este pero en general después de los 40 años les recomendamos que ya sea el hombre vaya a ver al urólogo la mujer al ginecólogo ese es uno hay que ir dos veces al año al dentista es muy importante la salud bucal y la desdeñamos nadie la pela van tres tenemos que ir a ver al oftalmólogo si van cuatro y tenemos que ver tenemos que ver a un médico el que queramos dos veces al año puede ser un médico general un médico internista o el médico que sea más de nuestra confianza se acostumbra mucho a nuestro país ir a ver al especialista y de repente este me duele la cabeza voy al neurólogo me duele la panza voy al gastro me duele esto y la verdad el médico internista puede hacerse cargo del 90 por ciento de las patologías comunes y en dado caso que requiriera una opinión de un súper especialista el mismo lo manda y luego se lo regresan porque me ha pasado que llegan al consultorio con una bolsa de súper los pacientes esto me la manda el gastro esto el neurólogo esto el neumólogo y muchas veces se contraponen las medicinas entonces lo mejor es tener un médico familiar que sea el está ahí acomodado gracias por estos tips y gracias por estar aquí así es nos vemos la semana que entra con todo gusto gracias doctor vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a